A tu padre, ¿qué te parece sugiere ideológico a ti precisamente que has coincidido tantas veces en Tertulias con él? Bueno, era esperar. Y biografía por biografía, ahí está, no son comparables. Vamos a ver, Beatriz, 100 millones de asesinatos a manos del comunismo es una carga, no en su conciencia, pero sí en su marketing electoral. Por eso ahora Pablo Iglesias reniega de esa atrocidad primordial que es el comunismo, para embozarse en la socialdemocracia. Es pura táctica envuelta en las alas de chispeante y provocador con tertulio de plató televisivo. Sostiene la mentira y el embozo en que le resultaba irresistible proclamarse comunista en Intereconomía, en El Gato al Agua y ante Eduardo García Serrano, que es hijo de quién es. Bueno, pues tampoco es un fino y sutil provocador. Es un chistoso tabernario que utilizó a nuestra compañera Beatriz Rojo, él aquí, como blanco de una broma obscena sobre la utilidad que él le daría a un anillo que Beatriz promocionaba publicitariamente. No es un provocador, es un gallo sin espolones que se estrenó en esta casa con una broma de mata siete, diciendo que había cruzado las lírias enemigas. Vaya, por Dios. Pablo Iglesias no es socialdemócrata ni es un provocador. Pablo Iglesias es comunista, sencillamente. Y, por cierto, Pablo, efectivamente, yo soy hijo de quien soy, Rafael García Serrano, uno de los falangistas que le dio trabajo y pan a tu abuelo, que era comunista. Soy hijo, Pablo, de uno de los falangistas que también le dieron trabajo y pan a tu padre, que es comunista y es militante de la organización terrorista FRAP. Soy hijo, Pablo, en definitiva, de la reconciliación de los españoles, a la que ahora tú, como hicieron tu padre y tu abuelo, quieren dividir.